tiene el incluir estrategias de video marketing para las empresas B2B. ¿Qué ventajas? ¿Cómo se benefician? ¿Cómo pueden beber del elipsir del video marketing B2B? Bueno, lo primero es ser visible, ¿no? Porque si no estás, pues estás limitando, digamos, un 70% mínimo de tu visibilidad y tu competencia lo estará haciendo, entonces vas a perder clientes. Eso es lo primero. Lo segundo es un canal que ayuda a humanizar mucho más, sobre todo si en los vídeos incorporas personas. Al final nos gusta vernos las caras, aunque no conozcas a la persona de manera más personal, ¿no? Y además te va a permitir también poder conectar más emocionalmente. Por ejemplo, con un artículo escrito es muy difícil conectar emocionalmente, pero con un vídeo donde tú sales hablando, donde puedes jugar con música, es fácil generar emociones en las personas. Y al final no olvidemos que las marcas venden por emociones. O dicho de otra manera, cada vez más, los consumidores, los clientes, porque aunque hablemos de B2B, una empresa es una persona, ¿no? A veces cuando a mí me dicen, no, es que vendemos a empresa, digo, ya, pero tú que vendes a un ente o es una persona quien toma la decisión. Es lo mismo. La fábrica es la que te compra, de repente puede empezar, ¿no? Claro, pero al final no. No, había, por ejemplo, en temas de B2B que yo he trabajado muchísimo, ¿no? Me dicen, no, Facebook no es para mí porque yo voy a empresas, digo, ya, pero es que el director de marketing o el director de ventas de esa empresa es que está en Facebook, aunque sea a nivel personal. Por lo tanto, puedes impactarle por ese canal. Entonces, no perdamos de vista que todo esto se trata de conexiones humanas. Y luego algo que me gusta a mí muchísimo en la parte de B2B y el vídeo marketing es meterlo en distintos puntos del embudo de venta. No sé, me estoy, estoy pensando, por ejemplo, en una empresa SaaS, de software as a service, donde en distintas partes es capaz de introducir el vídeo para conectar o para buscar una audiencia o para introducir un formulario, por ejemplo, donde funciona muy bien también. Los formularios, los form para que puedan registrarse de esa forma, pero ¿qué? ¿Entregaríamos un vídeo para motivarlos a que se puedan registrar dentro del formulario? Para esa vez captar sus datos. Sí, o vídeos interactivos. Mira, hemos hecho prueba con vídeos interactivos donde de alguna manera salías hablando y le decías a un usuario Hola, mira, soy Juan, quiero saber cómo te puedo ayudar. Eliges entre estas tres opciones y le ibas dando dos opciones al usuario. Entonces, el usuario clicaba, de ahí pasaba a otro sitio, es decir, como si fuese un formulario progresivo, pero a través de un vídeo. Esto es una tecnología que, entre comillas, es innovadora porque todavía no se ve mucho. Entonces, tiene muy buenos ratios de conversión porque a la gente le sorprende el ver algo que no está todavía tan usado, digamos. Hemos hablado acerca de los formatos del poder de video marketing para negocio sobre negocio, ¿no? Entonces, dentro de esos formatos tenemos a los video podcast, que es justamente lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. También tenemos los videos testimoniales, tenemos los videos casos de éxito, que siempre es muy importante en los negocios B2B, hacer que sea el mismo cliente el que te diga que me fue muy bien con esta empresa y ahí viene un concepto que es muy importante que es la validación social. Y también tenemos los famosos videos de procesos o los videos también onboarding. Y a menos al público al cual nos dirigimos mucho, es mucho de comunicación interna, de recursos humanos. Y hoy por hoy nos pasa que nos contactan o nos escriben porque nos dicen Juan, bueno, yo también me llamo Juan, pues nos dicen Juan, tenemos unas capacitaciones que duran una hora, una hora y media y es el proceso de inducción que pueden tener los colaboradores. Entonces, ahí salimos mucho del video marketing, salimos un poquito del espectro de video marketing para las relaciones públicas, para el público final, para la parte comercial que vende, para comenzar a introducirlo un poquito más en la parte interna de la organización. Entonces, ahí entra este proceso, este famoso caso que es los videos onboarding, en lo cual aplicamos videos dentro del proceso que va desde el proceso de selección hasta el proceso de capacitación y explicarles todo el flujo de trabajo. ¿Tú has visto este concepto? ¿Me puedes comentar un poquito más de esto? Sí, y de hecho, mira, te voy a contar un caso de que trabajamos con una empresa, era una empresa de cierto tamaño y tenía un problema con los procesos, ¿no? Al final los procesos normalmente, ¿cómo se hace? Se documentan por escrito. Entonces, nos encontramos con una empresa que tenía, digamos, unos 40 documentos en PDF con procesos y cada documento de media 5 páginas. Había algunos que incluso tenían 20, ¿no? Claro, ¿cuál era el problema? Nos decían los directivos, es que hay muchos fallos en los procesos y en los empleados no los cumplen. Claro, cuando empezamos a hacer un pequeño research, nos dimos cuenta que el empleado decía es que no hay manera de encontrar la información del proceso. Claro, era muy complicado. Al final dices, oye, ¿dónde busco todo esto? Y se trabajó por hacer esos procesos en videos cortos, videos muy cortos donde iban directos al grano, un poco como las preguntas frecuentes que se puede utilizar. Y mejoró drásticamente cómo los empleados entendían la información y la aplicaban. Entonces, eso redundó en cometer menos errores internos y externos. Errores de atención al cliente, ventas, etc. Entonces, esta comunicación interna con videos es muy importante. Ahora bien, videos cortos, porque también a veces hemos visto videos de procesos de 18 minutos. Eso es una locura. Al final, se te olvida. Es decir, tenemos que ir a píldoras muy cortas. Recordemos que nuestra capacidad de atención cada vez es menor y las nuevas generaciones todavía menor. Y acá hay algo muy importante.